Hola a todos, bienvenidos al breakout del día. Hoy tenemos dos partes. Primero tenemos un breakout que es un arm wrap de 11 minutos donde vamos a empezar con 22 dumbbell snatches peso de hombres 50, mujeres 35 y luego tenemos 11 burpees over the dumbbell. Luego tenemos nuestra parte de fuerza que son 10 minutos para buscar 5 repeticiones pesadas de front squats, en este caso vamos a salir desde el piso y no desde el rack. Como estímulo para el breakout de hoy tenemos trabajar nuestra resistencia cardiovascular, ya que los dos ejercicios nos van a provocar estar respirando bastante fuerte desde las primeras rondas. Como escalamiento podemos bajar el peso del snatch a un peso que no nos esté frenando en ningún momento, donde podamos sacar las 22 repeticiones fluidas y luego las 11 repeticiones de burpees over the dumbbell, si el salto va a ser algo que me va a estar frenando en algún momento, podemos hacer burpees convencionales manteniendo siempre 11 repeticiones. Luego como estrategia, como atacar el breakout del día de hoy, empecemos con un pace que podamos sostener durante los 11 minutos, algo que no empecemos tan fuerte que nuestros descansos se empiecen a alargar. Para los dumbbell snatches tratemos de irnos lo más largo que se pueda siempre, si es necesario cortámoslo solo en un set. Para los burpees pues mantengamos siempre el mismo pace y ahí les meto el reto, entonces para los últimos 2 a 3 minutos empecemos a empujar ese pace, ya sea hacer más largos los snatches si habíamos estado partiendo al principio o empujar el pace en el peripi y empezar a acelerarlo. La particularidad del workout de hoy es que tenemos la parte de fuerza después, entonces vamos a estar cansados, vamos a ver cómo empiezan a reaccionar nuestras fibras musculares, además de que son 5 repeticiones, no vamos a ir tan pesado, pero si queremos exigirnos y buscar cierta adaptación en nuestro cuerpo y en nuestro músculo para entonces generar un tipo de fuerza en nuestras piernas, ya que son front squats los que vamos a estar buscando. Espero que lo disfruten y nos cuentan cómo les va.